Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Otro punto del centro histórico donde se encuentra mi compañero Raúl Flores. Raúl, te saludo con gusto. Adelante. ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo está? Muy buenas tardes a usted y al auditorio de Cadena 3 Noticias. Para informarte que ya se encuentra todo despliegue policíaco por parte de la Policía Federal. Son dos helicópteros Black Hawk y un MI-17 los que sobrevuelan la plancha del Zócalo Capitalino. También se encuentran varios vehículos blindados en el caso de que se utilice un trascabo que tienen los profesores en su poder. Estos dos vehículos blindados van a encerrar a ese trascabo para evitar su movilidad. También ya se encuentran en el entorno de la plancha del Centro Capitalino las tanquetas antimotines. Son alrededor de dos mil quinientos policías federales que se han desplazado a lo largo y ancho de las calles aledañas de estas bocacalles que conectan directamente hacia la plancha. Y será en punto y como tú bien lo mencionas Enrique, antes de las cuatro de la tarde cuando se inicia ese operativo. También ya cerraron el negocio de todo el perímetro del centro histórico. Ya los trabajadores empiezan a salir y hay que tomar en cuenta algo muy importante. La estación del metro Pino Suárez está cerrada. Los usuarios de este transporte público tendrán que irse hacia Isabela Católica o en su defecto hacia la Merced para tomar este transporte. Algo muy importante Enrique, a todos los ciudadanos que no tengan nada que hacer aquí en el centro histórico. Les recomendamos que se retiren debido a que en ese tipo de operativos se lanzan gases lacrimógenos. Los efectos de estos gases son en primer lugar el cierre de las vías respiratorias que ocasionan un desmayo. El segundo es que la piel sale irritada y muchas veces cuando se rascan esto les puede generar una infección. Están las recomendaciones en punto de las cuatro de la tarde, está la orden para empezar este operativo. Lo que nos comentan en primer lugar las fuerzas federales es que este operativo iniciará con los sobrevuelos de dos helicópteros Black Hawk. Que hay que recordar que son los utilizados para la guerra. Van a descender hacia la plancha del Zócalo Capitalino con este viento, con este aire que van a hacer esta presión. Van a tumbar lo que son las casas de campaña que quedan. Segundo lugar, el segundo helicóptero va a empezar a rociar gas lacrimógeno para que se dispersen los profesores. Y a partir de ahí entran los contingentes, en primer lugar de la policía capitalina. En segundo lugar entran los policías federales. Este es el entorno y lo que se vive en este momento, Enrique. Estamos esperando mucha presión por parte de los profesores. Muchos quieren sacar la fotografía, pero a continuación, Enrique, no se acerquen. De lo contrario, si en el traste que se lleve a cabo el enfrentamiento, pueden salir reseridos. Enrique, el reporte que tenemos. Gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.